Puede ser que alguien se esté preguntando, ¿qué hace tanta gente ahí reunida en el centro cívico de San Carlos de Bariloche? ¿Por qué están toda esa gente haciendo obras? ¿Por qué tantas canciones y tantas bandas? Bueno, una manera de explicarlo es esta. Se dicen que en todo el mundo, cada nación tiene sus hombres célebres. Por ejemplo, en Rusia tienen a hombres que fueron parte de la política importante y cada año miles de personas se juntan en el cementerio o en el lugar donde fueron enterrados. Igual en América Latina tienen a sus hombres que independizaron o inclusive artistas, inclusive actores. Gente que se ganó la confianza y el amor de la ciudad, del país o del pueblo. Y cada año que conmemoran su muerte, la gente se junta alrededor de una tumba para precisamente ver lo que hay ahí. Un caso específico es en México. Hubo un actor llamado Pedro Infante, muy querido por la nación mexicana. El punto es que cada año que conmemoran la muerte de Pedro Infante, se juntan miles de personas alrededor de la tumba para ver lo que hay en esa tumba. Pero la razón por la cual centenares de personas estamos aquí es precisamente para festejar lo que no hay en una tumba. Porque los que estamos aquí creemos en un Cristo que murió, pero al tercer día resucitó y está a la diesta del Padre. Y en la esperanza de los países, en la esperanza de las naciones, hemos venido a hacer un festival a la vida. Hemos venido a hacer un festival a la esperanza. Hemos venido a hacer un festival a la respuesta. Y la respuesta para nosotros es definitivamente Jesús. Y si alguien se pregunta, ¿y por qué tanta gente de diferentes colores, inclusive de diferentes razas y todo? Bueno, es que es muy fácil. A todos Dios nos formó diferente con un propósito. Es como una orquesta. Unos son violines, otros son tambores. El violín nunca sonará como el tambor. El tambor jamás sonará como el violín. A lo mejor la flauta quisiera que la trompeta se callara. Y a lo mejor la trompeta le diría a la flauta, ¡qué aburrida eres! Pero la verdad es que cada instrumento tiene su sonido. La flauta siempre será flauta y el tambor siempre será tambor. Pero cuando llega el director de la orquesta a mover su varita, todos los instrumentos son convocados para emitir un solo sonido. Una sola canción, una sola pieza que hará que la gente se ponga de pie y aplauda como nunca antes. ¿A qué me refiero? Hoy en San Carlos de Bariloche, Argentina, se ha levantado el Rey de Regues y Señor de Señores. Y se ha convocado a toda la gente de diferente color, de diferente lengua, con diferente canción, tocando un solo sonido que dice, sí hay respuesta, sí hay esperanza. Y su nombre, sobre todo nombre, y su nombre es Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y como un amigo dijo, el que tenga un Cristo muerto, guárdale un minuto de silencio. Pero el que tenga un Cristo vivo, denle el aplauso más grande que en su vida haya podido levantar. Es Jesucristo la razón por la que estamos aquí. Es Jesucristo la razón de esta convocatoria. Somos diferentes, pero tocamos una sola canción, que se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras aplaudes. ¿Sabes qué? Hay un cantante muy formoso, no sé si se escuchó por acá en el Zoom, llamado Luis Miguel. ¿Alguien escuchó a Luis Miguel? Sí, un camarada de allá del norte, que cuando canta le hace así. El punto es que este cantante quiso romper el récord en la Ciudad de México, haciendo 30 conciertos seguidos en el Auditorio Nacional, que caben multitudes de personas. Entonces, cuando era la última noche, dicen que la gente quedó de pie. En la última canción, cuando Luis Miguel estaba cantando, la gente se quedó por más de una hora de pie aplaudiéndole. Los que hacen el estudio y el reportaje, dicen que los decibeles de sonido subieron tan altos, que era difícil soportar el ruido. La gente dice que cuando más los chicos y las chicas gritaban y aplaudían, era cuando Luis Miguel le hacía así. Saca los dientes, se agarra el pelo, hace una varoma y la gente se volvía loca. Le aplaudieron por más de una hora para reconocer que había tenido 30 conciertos seguidos sin parar y todos habían sido un éxito. Mi pregunta en esta tarde es, si la gente pudo aplaudir por más de una hora a alguien que canta muy bien, saca los dientes, se agarra el pelo y le hace así, ¿cuánto tú y yo podemos aplaudir al que le hizo así? Y hoy está la diezza del Padre, lleno de gloria, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de misericordia, trayendo la esperanza a la gente, trayendo la esperanza a las multitudes. ¿Cuánto puedes tú aplaudir a Jesucristo? Pido el mejor aplauso que le ha dado en tu vida, al Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Ale de reyes y Señor de señores! ¡Señores y Señor de señores! ¡Señores y Señor de señores! ¡Artenida la plaudia que quita! ¡Latinoamérica la plaudia que Jesús! ¡Pero el mejor aplauso que le aplaudió a Jesús! Señor y señores Cristo le detuvo Señor y señores Señor y señores Señor y señores Señor y señores Bueno, y el ambiente está espectacular y quisiéramos cantar y bailar todo el día y seguir viendo todas las olas artísticas pero un momento de palabra tenía que haber y quiero simplemente y rápidamente leerte lo que está en el Evangelio de Lucas capítulo 4 verso 18 Jesús estaba delante de la gente abrió el libro y leyó esto el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para dar nuevas buenas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y darle vista a todos los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar en Argentina y en Bariloche el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos estaban fijos sobre él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros quiero invocar esta parte de la Biblia para decir y declarar con todos ustedes que 2011 es el año del favor de Dios para Bariloche es el año del favor de Dios para sus familias es el año del favor de Dios para la sociedad es el año del favor de Dios para esta ciudad y estoy seguro que alguien con la curiosidad se está llevando la mano a los dientes y diciendo está bien, está bien Jesús, Jesús, Jesús Jesucristo por ahí, Jesucristo por allá Jesucristo por acá pero ¿quién es ese Jesús de que me están hablando? ¿quién es ese Jesús del cual cantan, gritan, hacen obras de teatro? ¿quién es? en el libro de Mateo, capítulo 16 narra el momento cuando Jesús estaba con sus discípulos y Jesús les hace esta pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? la gente empezó a responder unos dijeron bueno, pues eres un profeta que había de venir otros dijeron algunos dicen que eres Elías otros dicen, no, pues eres Jeremías o algún profeta resucitado y Jesús confronta a su gente y le dice, ustedes que me conocen y que están conmigo ¿quién dicen ustedes a todo este pueblo que yo soy? se levantó Pedro y le dijo tú eres Jesucristo el hijo del Dios viviente y precisamente ese es el Jesús que estamos predicando no es un Jesús teórico no es un Jesús de una historia es un Jesús que vive hoy y tiene el poder para cambiarte devolverte el futuro devolverte la sonrisa devolverte la esperanza y devolverte todo el amor que a veces la vida nos ha quitado para hablarte de este Jesús que vive hoy dicen que un hombre muy rico de los hombres más poderosos y millonarios que ha habido en la historia del planeta es que un hombre se sentó en su palacio y dijo soy tan rico y tan poderoso que creo que me falta muy poquito para ser Dios me gustaría ser adorado y venerado por el resto de mi historia entonces el hombre con su dinero convocó a los principales filósofos e inteligentes de aquel tiempo los reunió tres días y les dijo van a hacer un consejo durante tres días y en el último día me van a decir que es lo único que me falta para ser Dios que la gente me ame y que la gente me honre estos filósofos deliberaron y deliberaron al tercer día le tuvieron una respuesta y le dijeron oh señor millonario y poderoso es verdad que tienes todo lo que quieres y has poseído todo lo que deseaste pero si quieres pasar a la historia siendo aplaudido, amado y venerado si realmente quieres ser Dios solo te falta una sola cosa te falta morir en una cruz por amor a alguien y resucitar al tercer día si tú logras hacer eso entonces la gente te va a amar y te va a aplaudir por el resto de tus días y sabes solamente hay una persona que pudo dar su vida por amor solamente hubo una persona que te dijo que eras tan importante que vales tanto la pena que no le importó dar a su propio hijo en la cruz del calvario para hacerte ver el gran futuro que tienes para ti no fue un gran millonario no fue un gran filósofo se llama Jesucristo y su nombre es sobre todo nombre y en él hay salvación en él hay camino y en él hay vida eterna los que estén conmigo pueden dar un aplauso poderoso a ese rey de la gloria si quieres ser Dios muere y resucita el tercer día nadie ha podido hacerlo más que aquel Jesucristo al cual hoy estamos honrando en esta tarde para pasarte un siguiente punto y por qué es tan importante hablar de Jesús de esta hermosísima tarde de San Carlos de Bariloche una tarde veraniega escúcheme esto porque el Jesús del que te estoy hablando llega donde nadie llega puede tocar donde nadie puede tocar yo estoy seguro que tú tienes amigos ¿a cuánto les gusta tener amigos? tienes a conocidos pero a lo mejor tienes unos cuantos amigos a los cuales tú eres capaz de contarle las cosas más secretas de tu vida pero aún así no dudo que haya cosas en ti que no puedas contar ni aún a tus mejores amigos hay cosas en ti que a lo mejor no le revelarías a nadie porque a lo mejor te avergüenzan o simplemente no quiere contarlas pero Jesús llega donde nadie llega Jesús puede llegar al corazón en San Juan capítulo 5 versículo del 5 en adelante rata una historia bíblica de un hombre que está tirado junto a un pozo él está pidiendo que alguien lo ayude y lo tire al estanque cuando un ángel baja a mover el agua porque el primero que toque el agua puede ser sano en ese momento sin que él lo esperaba a lo mejor era una tarde veraniega en ese lugar ¿quién crees que se atravesó? este Jesús del cual te estoy hablando cuando miró al hombre tirado Jesús que lo que quiere hacer lo puede hacer y lo que puede hacer lo quiere hacer se le enfrentó y le dijo al hombre que estaba tirado ¿quieres ser sano? esa fue la única pregunta que dijo Jesús si hoy Jesús se te pusiera enfrente y te diría ¿quieres ser sano? ¿quieres un milagro? ¿quieres que levante a tu familia? ¿quieres que haga un milagro en tu matrimonio? ¿quieres que te devuelva la sonrisa que a lo mejor la vida te quitó? ¿quieres que traiga a tus hijos que los salve de donde están? la respuesta sería sí, sí quiero o la respuesta sería no, no quiero pero nótese la respuesta del hombre que estaba tirado en lugar de decir si quiero ser sano o no quiero ser sano la respuesta es no tengo a nadie a mi lado que me mete en el estanque cuando el ángel baja a mover el agua quiere decir que más que ser sanado más que su parálisis física este hombre tenía una enfermedad interna mucho más fuerte que su dolor físico estoy hablando del dolor de la soledad si él hubiera querido ser sano hubiera dicho sí, quiero ser sano pero él respondió con otra cosa él dijo en lugar de decir quiero ser sano él dijo no tengo a nadie no tengo a nadie que me ayude y la gente que pueda ayudarme o quiera ayudarme realmente no puede hacerlo necesito un verdadero milagro para poder levantarme necesito un verdadero milagro para poder seguir y volver a caminar el hombre dijo no tengo a nadie y quiero decirte que toda la gente lejos de Jesús siempre estará sola porque nuestro vacío nuestra enfermedad y nuestra circunstancia tiene específicamente la forma de Jesús es el único que puede llenar lo que hay en tu corazón es el único que puede bendecir una ciudad es el único que puede bendecir una nación Jesús le dijo ¿quieres ser sano? levántate toma tu lecho anda y camina y en aquel momento el hombre fue sano pero yo te pregunto ¿y tú a quién tienes en tus momentos difíciles? ¿a ti a quién te ayuda cuando no tienes a quién recurrir? pregunto si tienes un amigo al cual le confías tus cosas sin miedo a que te traicionen sin miedo a que lo descubran en los demás sin miedo a que se burlen de ti pues yo te presento a alguien que tiene el poder y tiene el nombre para el cual ganarse tu confianza y que tú puedas recurrir a él por mucho tiempo le hemos pedido ayuda al hombre y le hemos llorado al hombre y el hombre no puede ayudarnos mucho pero hoy pedimos ayuda lloramos y aplaudimos al que sí puede hacer algo con nosotros y ese también es Jesús ¡Ese es Jesús! no voy a tardar mucho más pero déjame contarte esta historia así como estamos reunidos dicen que había un gran filósofo en un estadio y que el filósofo había convencido a la multitud de que Dios no existe él traía argumentos tan fuertes que decía Dios no existe Jesús no existe Él no puede cambiar a nadie etcétera toda la gente estaba convencida de que realmente Dios no existe entonces para cerrar con broche de oro su conferencia de aquel filósofo ateo él desafió en todo el público a alguien que le rebatiera y le dijera que en verdad Dios existe y sin esperarlo dicen que un hombre muy sencillo en la grada del estadio levantó la mano al verlo tan sencillo aquel filósofo se rió y dijo lo voy a hacer pedazos en tres segundos buen hombre puede caminar el hombre bajó a la cancha del estadio y fue caminando hacia hasta la tarima le pidió que le dieran un micrófono pero lo chistoso de la historia es que el hombre se venía comiendo una exquisita naranja y toda la mano se le venía regando con el jugo cuando él llegó adelante el filósofo le dijo ¿qué puede decirme usted para convencerme de que realmente Jesús existe y tiene el poder para devolverle el futuro y la sonrisa y la vida a quien sea? aquel hombre sencillo le respondió señor filósofo ¿a qué me supo la naranja que me acabo de comer? ¿estaba dulce? ¿estaba amarga? ¿estaba verde o estaba podrida? y aquel filósofo respondió pues ¿cómo voy a saber yo a que le supo la naranja si yo ni la probé? usted fue el que se la comió y aquel hombre le respondió pues precisamente ¿cómo puede decir usted que Jesús no existe si usted no lo ha probado? yo era un alcohólico era un drogadicto mi familia estaba hecha a pedazos probé de todo y nada me ayudó pero un día probé a Jesucristo cambió mi vida restauró mi familia restauró mi matrimonio Jesucristo son grandes profesionales hoy soy un ¡más Psychology!! Juan the